Más que hablar, traté de compartir mi experiencia personal de cómo descubrí lo que yo quería hacer en la vida. Y a través de ponerme a trabajar en esa visión personal de lo que yo quiero ser, poder declarar que soy un tipo feliz, desde que escribí hace un poco más de 20 años mi visión personal de felicidad. Haciéndome una pregunta muy sencilla, ¿qué quiero ser para aquellos que me importan el día de mi funeral? Escriban la respuesta a esa pregunta y van a descubrir lo que quieren ser, no lo que quieren tener. Disney es una compañía maravillosa, somos 200.000 cast members, como nos llaman a nivel global, pero es tan buena como cualquier otra compañía, si al final las compañías son buenas dependiendo de las personas que nos rodean en esa compañía. Y estoy seguro que en Disney, como cualquier otra compañía, hay gente que lo pasa mal todos los días. Yo lo he pasado bien porque donde no lo paso bien me voy. A mis 60 años he elegido dónde trabajar, nunca me han echado y cuando me aburrí de un puesto de trabajo o de un jefe, renuncié. Siempre ejercí ese derecho personal de, para mí más importante, levantarme con ganas todos los días y por lo tanto me fui. Bueno, sin duda que el seminario que hemos estado esta mañana compartimos cuatro casos concretos de marketing extraordinarios donde todos tenemos mucho que aprender y dos experiencias de vida, de ejecutivos del marketing que nos contaron de los aprendizajes, de su experiencia de vida. Uno haciendo una opción de independizarse, el otro que aprendió de un tremendo fracaso, que es la única forma de aprender en la vida, creo yo. Y por lo tanto creo que para todo, da lo mismo que tengas 30, 40 o 60, creo que todos aprendimos hoy día un montón. A Disney le está yendo fantástico el mundo entero. Nos va fantástico con las radios. Tenemos hoy día 14 países con Radio Disney y en todos es un éxito. La audiencia claramente sintoniza con una radio que comparte música. La música que tú quieres oír en tu país no es la misma música en los 14 países, es la música que los auditores de Perú y de Lima en este caso quieren oír, mezclado con los mensajes y los comentarios de los auditores y de los artistas. No hay noticias, no hay malas noticias, no hay opiniones editoriales de nada. Es la opinión y los lindos mensajes de la gente. Una radio positiva. Oye la radio, más allá de que es la música que te gusta y te vas contento. El resto de los negocios de la compañía, el mundo, cine, televisión, productos de consumo vacíos, nuestros parques, nuestros barcos, nuestra hotelería. La compañía funciona muy bien. La compañía funciona muy bien.